Música Son poderosas, los espíritus en mi guía, un adorso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor. Amado Señor, hoy se goza mi espíritu en su Cristo, amado Señor, hoy se goza mi espíritu en Dios. ¿Por qué? Son poderosas, los espíritus en mi guía, un adorso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor, grande es el Señor. Un poquito más suave, los ojos. Son poderosas, los espíritus en mi guía, un adorso ha sido mi guía, un adorso ha sido mi guía, un adorso ha sido mi guía. Son poderosas, los espíritus en mi guía, un adorso ha sido mi guía, un adorso ha sido mi guía, un adorso ha sido mi guía. En tal lado soy yo y sobra de Dios. Dile si son poderosos. Descargados. Cargonados. Mi Señor, cante ese Señor. Cante ese Señor. Denle un aplauso a Dios porque sus obras son poderosas.